Dimitri Bivol es considerado como uno de los mejores boxeadores de la actualidad. El Pugil ruso disfrutó de una gran campaña en 2022, después de anotar un par de victorias dominantes por decisión unánime contra los mexicanos Saúl El Canelo Álvarez y Gilberto Ramírez. Antes de las victorias que definieron la carrera de Bivol, parecía que el campeón de peso semipesado de la AMB estaba peleando a un nivel inferior de su competencia en sus tres peleas anteriores, simplemente navegando a través de rondas y decisiones contra oponentes como Omar Salamov, Croy Richards y Gilbert Castillo. Bivol se convirtió en campeón mundial interino de la AMB en 2017 y fue elevado al título completo de campeón más tarde ese año. También venció a los ex campeones mundiales Jean Pascal y Joe Smith Jr., quienes en ese momento aún no habían ganado un título mundial. Su compañero ruso Arthur Betterview ha mantenido un control firme en la división de las 175 libras en los últimos años, recogiendo los cinturones del CMB o MB y FIB en el camino al detener a peleadores como Smith, Oleksandr Bosdik y Marcus Brown. Todas las señales apuntan a un enfrentamiento de unificación de peso semipesado por un estatus indiscutible en la división, después de que Betterview pelee contra Anthony Yarde, un duelo programado para el 28 de enero. Bivol, invicto con 21 triunfos y 11 knockouts, quien cumplirá 32 años en diciembre. Cree que está más que listo para el desafío contra Betterview, quien pronto tendrá 38 años. Creo en mis habilidades. Podría vencer a Betterview. ¿Por qué no? Dijo Bivol en su conferencia de prensa posterior a la pelea, luego de la victoria sobre Ramírez. Podría perder. Depende de mi preparación y de mi mente. Podría haber perdido contra Ramírez también. Sin embargo, traté de hacer todo bien en mi campamento y traté de creer en mí mismo. ¿Por qué no ganar contra Betterview? Tengo buena defensa y buenas combinaciones. Tengo buenas habilidades de boxeo. Por supuesto que podría vencerlo. Solo necesito un buen campo de entrenamiento. Buenos compañeros a mi alrededor y podría hacerlo. ¿Recuerdas lo que decía la gente sobre Canelo? Todos somos personas, no monstruos. Alguien más fuerte, alguien más rápido, pero todos somos personas. Refirió Bivol. El jefe de Machine Boxing y promotor de Bivol, Eddie Hearn, dijo que su pupilo ha cambiado la percepción pública luego de su par de victorias. Tengo que confesar, hace un año y medio, diría en el papel que Betterview era el favorito en esa pelea. Ya no, sinceramente, creo que Dimitri Bivol es el mejor peleador en las 175 libras del mundo. A pesar de lo bueno y peligroso que es Betterview, no creo que pueda vencer a Bivol en absoluto, dijo Hearn. ¿Se gustan las leyes? ¿ till engineered en el que проц последاؤ?